Y si no ves todo lo que hago por ti Para que estés cerca de mi Y me acaricen tus suspiros No voy a rendir en un momento Hasta lograr que puedas ver que estoy moriendo Por tener tu corazón Enamorado de mí Porque tu vida es mi razón Eres mis ganas de existir Mi corazón ya no me deja vivir Y es que no ves que en un segundo Daré cualquier cosa en el mundo por ti ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estás pasando con un beso Este vacío que se cede Por un ámbito silencio Otra mañana Y diferente Cada uno caminando El sentido contrario al corazón Te extrañó En tus frases solo suspiraba Y levantaba con un ángel Para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Y con mis hijos de nos separarnos Tú y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? Si te quería ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Es que tengo tanto miedo De perderte en un instante Que ya no tengo regreso Y se arrepentas lamentar Ya no sabes en dónde estoy No vas a dónde voy ¿Dónde está aquel corazón? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Con una mirada Entre tus frases solo suspiraba Que le bastaba con un ángel Para curarlo de cualquier herida Nos faltaba para enamorarnos Yo he vencido en nos separarnos Y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Que te quería Que te quería Que te quería Que te quería Y se nos fue pasando el tiempo Sin saber que cada día ¡Gracias!